hola hola amigos del canal ahora al llegar a los 10 mil suscriptores en youtube y 100 seguidores en twitch voy a regalar dos copias de ps 2020 y 2 dlc de modo my club para playstation 4 xbox o pc los dlc incluyen monedas my club la plantilla del equipo completa en modo my club kit edición especial tanto para modo my club y partido local y tema edición especial para pes 2020 al llegar a la meta en mi página de facebook publicaré a los ganadores de estos increíbles premios no olviden también seguirme ahí la mecánica para poder ganar estos premios es muy fácil debes de comentar cuál es tu equipo favorito de la saga pez y por qué seleccionaré a los comentarios más originales como ganadores mucha suerte y participen hola hola amigos del canal hoy les traigo una noticia que gracias a algunos suscriptores que me avisaron hace unas horas en especial a rey y a henry me comentaron que vieron esta noticia sobre pez 2021 un robo que podría acabar para siempre con fifa me avisaron inmediatamente después de que vieron esta noticia les pregunté dónde estaba y eso me pasaron el link y aquí la tenemos esta noticia básicamente trata sobre que hay rumores o se rumorea que mejor dicho que conami estaría llegando a un acuerdo con el real madrid de eso se trata de este artículo antes de comenzar con mi análisis sobre si esto real o es mentira te recomiendo suscribirte al canal darle like al vídeo y compartirlo para que esta comunidad siga creciendo y ahora sí vamos a pasar a lo interesante primer punto el título lo maneja como pez 2021 un robo que podría acabar para siempre con fifa aquí vemos que la persona que escribió este artículo es fanático de fifa porque en ningún momento pez roba o hace un delito con sus equipos partner esta palabra de robo se repite muchas veces en este artículo y vamos a empezar con el artículo la batalla salvaje por dominar el mercado de los videojuegos de fútbol sigue más que latente de cara al próximo curso lo que será en las consolas la temporada 2020 o 2020 mientras que el fifa 21 sigue posicionándose como el producto estrella tal y como lo ha sido en las últimas temporadas sin excepciones les dije la persona que escribió este artículo es muy fan de fifa pez 2021 trabaja atajo y destajo para ir reduciendo la cuota de mercado de la competencia y obtener un mayor número de jugadores que tantas quejas muestran con el juego desarrollado por y es mucho ojo porque desde conami preparan el que podría ser el golpe definitivo hacerse con el real madrid aquí voy a hacer un paréntesis las personas que ya siguen mi canal hace unas semanas y unos meses publiqué la noticia de que conami efectivamente tenían negociaciones con el real madrid lamentablemente fue un rumor lo que se está manejando sobre la llegada del real madrid a pez 2021 ya que en el trailer de fifa 21 se ve al equipo del real madrid estando todavía en fifa y con ea sports la posibilidad que yo veo es si pudiera llegar licenciado a pez 2021 sería una licencia compartida entre fifa y pez aparecería en los dos videojuegos y solamente quedaría ver si se vuelve un equipo para recordemos que el bayern munich y el barcelona son equipos partner de pez pero los dos equipos aparecen en fifa lo único que cambia en el barcelona es su estadio que está en exclusiva en pez y en el bayern es sobre publicidad que por ende su publicidad es más alta la de conami porque se le paga más que la de fifa chicos podría darse la posibilidad de que el real madrid llegar a pez 2021 pero yo lo veo muy remoto y no creo ya había hecho un vídeo anterior donde especificaba que definitivamente ya no iba a llegar el real madrid a pez 2021 y aunque esta noticia es del día de hoy no me da confianza el sitio no es un sitio muy recomendado para que ustedes les diga uy si aquí siempre dicen verdades no desconozco la fuente también y hasta este momento no me convence yo lo veo como una fake news ya les explique por qué y continuamos leyendo para ver si nos convence o no la intención de los creadores asiáticos es llevar a su edición de pez 2021 hasta mal escrito hasta este artículo el clásico del fútbol español contar con las licencias del mejor partido del continente y de los mejores clubes del país tras el robo del año pasado de la juventus de turín aquí vuelvo a aclararlo la persona que escribió esto es muy fan de fifa en ningún momento pues ha robado una licencia se les paga y así como pez tiene licencias en exclusiva también fifa tiene sus licencias en exclusiva y esta guerra es un sinfín que al final nos afecta a nosotros como consumidores tanto para la gente de pesco para la gente de fifa y de los dos gigantes argentinos sin licencia en fifa 20 aquí lo vuelvo a repetir la persona que hizo esto es muy fan de fifa que ni siquiera juega a pez no sabe noticias de pez porque ya ustedes saben si son muy fan de pez así como yo ya publica la noticia boca juniors perdió la licencia exclusiva de pez para fifa 21 y pez 21 va a estar presente en los dos videojuegos el golpe asestado a esports se le arrebatan al real madrid cara en españa de los últimos videojuegos este curso con eden hazard podría ser definitivo en el comienzo de la decadencia de fifa y del ascenso progresivo e imparable de pez aquí sorprendentemente elogia pez pero no me lo creo continuamos leyendo este rumor ha saltado a los medios tal y como confirma 442 tras algunos de los últimos desafíos colocados por y esports en fifa 20 a la hora de conseguir algunas equipaciones retro bastante exclusivas en el juego cuadros como el manchester city paris saint germain chelsea o liverpool han contado con este diseño de equipaciones en el que no han entrado los blancos cuyos derechos parece que cambiarán de destino esta información sobre las equipaciones retro de fifa 20 ya se nos había informado desde hace muchísimos vídeos anteriores y de ahí nació el rumor de que el cuadro blanco con el real madrid no estaría en fifa 21 lo vuelvo a decir salió en el tráiler de fifa 21 ya el real madrid lo veo muy difícil para que aparezca en pez y después de que salió el real madrid en el tráiler de fifa 21 toda la gente que sabe de la comunidad ha dicho que no llegará el real madrid a pez 20 21 lamentablemente esta información está un poco retrasada se ve que si leyeron algunos avances informativos pero ya se desmintió esto en la comunidad pesa continuamos con el artículo y dice a priori todavía es un hecho no confirmado pero la realidad es que se apice de realismo que dan las licencias de los clubes es un aliciente muy interesante para muchos jugadores que ante la desbandada constante que se está produciendo en ee sports podrían dar una pronta oportunidad al pez dejando así atrás todos los problemas de jugabilidad handicaps conexiones y demás críticas constantes que reciben en la productora será este el zarpazo definitivo de pez al fifa como pueden ver y escuchar la información que se maneja en este artículo informativo ya es vieja ya la he comentado en vídeos anteriores donde hablo sobre el tema del real madrid en pez 20 21 y lamentablemente toda esta información ya fue desmentida por gente de la comunidad y ya están dando por hecho que el real madrid no llegará en exclusiva a pez 20 21 voy a dejar el tráiler de fifa 21 para que ustedes lo vean y observen bien ya que ahí aparece el real madrid chicos lo más probable que llega a pasar es lo siguiente el real madrid no va a llegar licenciado a pez 20 21 y si llegará licenciado va a ser una licencia compartida con fifa lo cual veo ya muy difícil por todo lo que ha pasado y por todos los rumores que salieron y después por la información que logré leer de fuentes muy confiables que ya daban por hecho que el real madrid no aparecía licenciado en pez 20 21 por lo tanto en mi opinión el real madrid no llega licenciado en pez 20 21 esta noticia es falsa es una fake news que está hecha a base de información que salió ya hace mucho tiempo y ya fue desmentida por la comunidad pues ya lo he dicho en vídeos anteriores en este mes y en el que sigue veremos mucha información falsa sobre pez 20 21 y también sobre fifa 21 y ojalá fueran noticias falsas que te emocionarán pero pues son noticias más de relleno que emocionantes lo vuelvo a repetir esta noticia no es verdadera el real madrid no va a llegar licenciado a pez 20 21 lo único que se ha logrado filtrar es que llegarán dos nuevas ligas todo apunta a que serán nuevas ligas sudamericanas y también llegarán nuevos equipos exclusivos y nuevas ligas exclusivas para pez 20 21 aún no se sabe qué equipos son si son europeos sudamericanos asiáticos o de otros países o continentes también otro dato que se ha logrado filtrar es que pez 20 21 llegará con una actualización de temporada o una season update de pez 20 20 a pez 20 21 esa información se ha filtrado de fuentes muy confiables y es lo que hasta el momento se considera como real y que vendrá en pez 20 21 para finalizar esta nota informativa me gustaría saber su opinión ustedes creen que de verdad el real madrid podría llegar licenciado a pez 20 21 espero que abajo en la caja de los comentarios escriban su opinión en mi opinión ya lo he mencionado vuelvo a decir que no pero existirá una pequeña posibilidad de que pueda llegar como licencia compartida de fifa y pez esta sería toda la información del día de hoy espero les gustará y les informará y no olviden suscribirse al canal darle like al vídeo y compartirlo para que esta comunidad siga creciendo y también les recomiendo darle clic al botón unirse para gozar de los beneficios exclusivos que da el canal de azk 13 muchas gracias y y estamos en contacto y y y Gracias por ver el video.